Ayer fue asesinado el señor Hipólito Jiménez Madrid, de 57 años de edad. Él tenía permiso por preliberación en el centro penal de Santa Bávara. Él iba hacia su casa, hacia San Nicolás, y en este autobús fue interceptado por varios individuos que le dispararon a quemarropa. Lamentablemente le dieron muerte a un ciudadano que estuvo guardando prisión en el centro penal de Santa Bávara, llamado Hipólito Jiménez Madrid, de 52 años, el cual gozaba de preliberación, salía con fines de semana y volvía a regresar al centro. En el río Lúa, en el municipio de Zacapa, Santa Bávara, murió por ahogamiento, por sumersión, el niño Junior Josué Castellanos, de 13 años de edad. El día de ayer, en horas de la tarde, se supone que un guatemalteco, que reside aquí en Honduras, en ese municipio, salió con el niño a pescar. Desafortunadamente, el niño murió ahogado, y se hicieron deligencias de investigación, y tuvimos que capturar al guatemalteco, que corresponde al nombre de Daniel Eduardo Ramos, de 27 años de edad. Y la Policía Nacional ha capturado a varias personas por posesión de armas, como también por consumo de algunas drogas. Así es, el día de hoy, en horas de la mañana, tuvimos información, que andaban unas personas de la banda de los castellanos, los cuales estaban juntos, en grupo, en el parque central de esta ciudad de Santa Bárbara. Se les solicitó un registro, encontrándole a uno de ellos un arma tipo pistola, calibre de 32. En su visita a Santa Bárbara, el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, manifestó que la depuración de la policía debe de ser más ágil, y que se deben de buscar nuevos mecanismos, para que personas honestas ingresen a este ente policial. El abogado Juan Orlando Hernández, enfatizó que Honduras se estaba perdiendo, pero que poco a poco se está rescatando el país. Llegamos a un momento en el que casi perdimos el país. El problema de la violencia ha azotado mucho el país, pero buena parte también de la violencia se da por la falta de valores. Quisiera que fuera más rápido, pero tengo que respetar los criterios de la comisión, que yo mismo nombré. Ese es un proceso irreversible para Honduras. Este es el momento de construir una nueva policía, una policía en la que el pueblo confíe, eso se logra con trabajo, con resultados. Una policía, les decía yo, por ejemplo, los carabineros de Chile, son la institución más respetada y querida de Chile, imagínense ustedes. O sea que sí, sí se puede hacer, se puede lograr. La policía colombiana certificada internacionalmente. Para Hable Como Habla, con la cámara de Walter Molina, les informó Ángel David Muñoz.